...el técnico de Paso de los Toros. Bueno, primero que nada, bienvenido a los micrófonos de Fútbol Florida. ¿Qué sensaciones te quedan de este partido? Bueno, muy buenas noches, es un placer estar en los micrófonos. Bueno, las sensaciones, lo que estábamos hablando fuera del micrófono, es que fue un partido muy disputado, que Florida tiene un buen cuadro, tiene un cuadro potente, se hace fuerte acá. Y bueno, fue un partido de ida y vuelta, yo diría que bastante parejo, y capaz que el resultado fue lo más justo, ¿no? Tú lo decías también afuera de micrófonos, el que vino a ver buen fútbol, se vino defraudado, pero el sur se juega así, Paso de los Toros, a pesar de que esperó un poco, tuvo sus chances, se pudo haber llevado los tres puntos. Sí, sí, como tú decís, las cosas bonitas por ahí no son el fútbol que se encuentran siempre. Lo que yo creo que se defraudó la gente en cuanto a ver un fútbol atildado, lindo. Pero no se puede haber defraudado en cuanto a la lucha que dieron los dos cuadros, los muchachos de los dos equipos pusieron todo. Yo creo que el espectáculo fue más por esa parte, por la entrega, que por el lado del lindo juego. Y bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro. Yo creo que ya digo, no me voy desconforme con este empate, al contrario, a nosotros nos sirve mucho este partido. Y bueno, esperemos poder capitalizar con Flores el sábado en Paso de los Toros y ya acomodarnos un poco mejor para clasificar.